¿Qué es la ONG Acción Emprendedora? Me reuní con el director de la ONG Acción Emprendedora Felipe Parra y la directora del Centro Cultural Curaregüe, la señora Silvia Gutiérrez para buscar la forma en que la ONG Acción Emprendedora asista y oriente a la señora Silvia para poder de alguna u otra forma encontrar un modelo de sustentabilidad para el Centro Cultural que además de hacerlo sustentable le permita de alguna u otra forma maximizar la capacidad de entregar un servicio lo mejor posible tanto a la comunidad de San Pedro como al Gran Concepción y la octava región en general. Felicito a la señora Silvia Gutiérrez por este gran emprendimiento e insto a toda la gente de San Pedro y del Gran Concepción a visitar el Centro Cultural Curaregüe para poder vivir en pleno corazón de San Pedro una experiencia de campo, una experiencia de volver a la tradición chilena sin tener que escaparse lejos del centro de la ciudad. Centro Cultural Curaregüe queda en Las Rosas 66B Huertos Familiares de San Pedro de la Paz y si alguien quisiera ir directamente a él en mi oficina en Angolta 65 tengo los teléfonos y los contactos directos de su directora, la señora Silvia Gutiérrez. Mi Derefonos Mi Derefonos Gracias.